Siempre te quise tener Siempre quise verte aquí Pero nunca te conocí Esto parece ser un sueño para mí Que nunca se va a cumplir ¿Qué es el sueño para mí? ¿Qué es el sueño para mí? No sé qué sentir Sigo soñando despierto La primera vez que te vi No supe qué hacer Tal vez nunca te tendré Pero lo intenté Quisiera decirte algo más ¿Qué es el sueño para mí? 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 Pero la vida es así Quisiera decirte algo más Quisiera decirte algo más No sé fingirme jamás Quizá no sea para ti Que ya no sea para ti, no la olvidas hacer